Cero, ahí estamos. Bueno, mi nombre es Ferreira, con el director Juan Antonio, les mando un beso muy grande, quiero hacer una invitación muy especial, recordando la premisa que siempre digo hace muchos años, décadas tal vez, con respecto a los artistas nuevos, que siempre es conveniente, desde todo punto de vista, ir a verlos una primera vez, para ver de qué se trata lo que están haciendo ellos arriba del escenario y después, si a uno le gusta lo que han visto, entonces continúan yendo a verlo. Si no les gusta, no van más, pero por lo menos saben de qué se trata la propuesta del nuevo artista en nuestro país. Ahora lo que quiero hacer es invitarlos al primer show de mi hija, Virginia Ferreira, que se va a presentar acá el 5 de diciembre, a las 22 horas, en el Teatro Alambique, en la capital federal, en Villa Pueyrredón. Esto es Griveo 2350, 5 de diciembre, 22 horas, vayan más temprano a las 9, está bien que vayan, no hay cuarto, al Teatro Alambique. Esto es un lugar muy lindo, en Villa Pueyrredón, Griveo 2350. Bueno, ahí está ya la invitación y después me cuentan. Un beso para todos y ojalá que se haga todo muy bien. Mucha suerte, bici.